Picasso, Renoir, Jerónimo Prieto o Zacarías González. Son sólo algunos los artistas que se pueden contemplar en esta exposición, promovida por el Colegio de Médicos con motivo de su 120 aniversario. Auténticas joyas de arte de colecciones privadas que los colegiados han ido adquiriendo a lo largo de su trayectoria profesional. Es que lo hemos hecho precisamente por eso, porque el médico durante mucho tiempo se ha dedicado a invertir su dinero, que sabía de su trabajo. No se puede olvidar, en estas cosas, lo podía haber hecho, haberlo invertido de otras maneras, pero al invertirlo de esto y tenerlo tan a mano como lo hemos tenido y tan generosamente concedido, pues por eso nos hemos decidido hacer esto. La muestra se integrada además por obras del propio colegio y también pinturas y esculturas de cinco médicos que han compaginado la medicina con su gran afición, el arte. Algunos de ellos, incluso, han estudiado también bellas artes, obras que tienen un objetivo fundamental, destacar la faceta humanista del médico. Porque aquí se pretende hacer ver o mostrar a la sociedad que los médicos han tenido siempre este afán de cultura, este afán de humanismo, porque todos los artes, la pintura, la escultura, la música, todo es de fondo humanístico y el médico de la profesión del médico es inseparable, el humanismo, un médico tiene que ser humanista. Entonces, para fomentar eso y decirle a la sociedad que estamos en ese ambiente para nuestro trabajo incluso, humanístico, pues mostramos esta exposición como prueba de que los propios médicos, por una razón u otra, se han preocupado de tener tanta obra y tan extraordinaria como aquí, como aquí aparece. Esta exposición es una muestra del estrecho vínculo que siempre ha existido entre el arte y la medicina. La lección de anatomía de Rembrandt es buen ejemplo de ello. El Rembrandt famoso y algunos más que están basados en la medicina, en el trabajo del médico. Hay cuadros preciosos de una sensibilidad enorme y de un humanismo enorme como es la relación del médico con el ser humano enfermo. Entonces, eso todo da lugar a que confluyan escritos, a que confluyan trabajos, a que haya novelas y a que haya todo. La muestra, integrada por 63 pinturas y 23 esculturas, podrá visitarse en el Palacio de García Grande hasta el próximo 8 de diciembre. La muestra, integrada por 63 pinturas y 23 esculturas, podrá visitarse en el Palacio de García Grande